Hola y bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a probar otro juego de Apple Arcade y este es de Gameloft. Es un juego de Baseball y se llama Ballistic Baseball. Vamos a ver qué tal. Es la primera vez en que lo juego. Parece que esto es como un pequeño tutorial. No, no voy a entrar. A ver, dice así. Cambiar la ubicación del lanzamiento. Cambiar el tipo de lanzamiento. Cambiar lanzador. Empieza el minijuego del lanzador. Ok, prueba a lanzar strikes y bolas para engañar al bateador. Y que bateen los lanzamientos fuera de la línea. Ok, para atacarlo. Siguiente. Los lanzamientos consumen resistencia. Al perder tu resistencia será más difícil conseguir buenos lanzamientos. Cambiar el lanzador cuando baja la resistencia. Ok. Vamos a darle aquí. ¿Qué tipo de lanzamiento tenemos? Forcing Fastball. Vamos a usar este Fastball. No, mejor no. Nos arrancamos primero. Ok. Apretamos una vez y luego tenemos que volver a apretar. ¡Uh! No puede ser. No, 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 no. Uff. Ok. Jejeje. Buena salvada. Ok. Está el audio en inglés, pero tenemos ahí los títulos en español. Hace tiempo que no jugué a un juego de baseball. Creo que el último que jugué fue en el PlayStation 2. Si no me equivoco. No, PlayStation 3, en el PlayStation 3. Pero ¿cómo en el...? No me acuerdo en qué año. ¿2012? ¿2010? Uy, no sé cómo le di. Y en la se ve. Ok. Genial. No sé cómo ha sido eso. Solo apreté y parecía el momento incorrecto. Pero no. Ok. He completado el entrenamiento. Hemos ganado por un punto. Jugar. Let's go. Welcome to Ballistic Baseball. Tenemos unos equipos aquí del juego. Ah. Bueno. Eh. Vamos a trayectoria. Aquí. Estamos en la liga semiprofesional. Todos los equipos son iguales. De estrellas. Vamos a jugar con ellos. Ok. Entrenamiento, estrategia. Y se ve un juego bastante completo. Muy bien elaborado. Tiene cada jugador de diferentes estrellas de distintos atributos. Control, resistance, velocidad, defensa, etc. Vamos a jugar contra la EA, que es la computadora del juego. Ok. Cornfield. Ok. Nosotros bateamos. Tenemos poca potencia y poco contacto. Lo del bateo. No sé muy bien cómo funciona. No sé cómo apuntar hacia abajo. Solo sé que es hacia los costados. Vamos a ver. ¡Uh! Le he dado. Corre, corre. Y creo que estamos en primera base. Sí, primera base. Ok. Seguimos bateando. Ok. A salvo. En primera base. Aquí casi no se juega béisbol, así que hay algunos términos que no conozco las animaciones también están muy buenas y los personajes no strike fue de entender y siguiente batido vengan a mí estrella azul si se veía claramente que iba hacia mi bati denzel acá sólo controlamos a los batidores tenemos un último bien aquí es esa buena tres corridas creo que son tres corridas tres puntos 4 están así tenía tres genial bueno en primera vez. Donald, energético. ¡Enérgico! Oh, wow. No controlamos a los que están en las otras bases. Ahorita no tenemos a nadie, pero creo que es suficiente con batear y tirar. Creo que es lo más divertido. Además, para hacer un juego de móviles, no se puede pedir tanto tampoco. Tiene bastantes cosas. Ok, ahora yo bateo. Distintos tipos. Oh, no. Strike 1. Una bola curva. Vamos a sacar la otra, a ver si es que el batea, porque parece que es uno de los que batea. ¿Cómo sacamos esto? No. Ahí está. Vamos a ver. Oh, oh. Strike. Vamos a arriesgarnos con uno más. Bien. Strike fuera. Kevin, la bola de nieve. Vamos a comenzar con dentro de la caja. Un poco arriesgado. Bueno, bien pegado a él. Ah, a ver. Vamos a ver qué pasa si... Lo ponemos aquí. Oh, mucho. Mal lanzamiento. Lo siento. Ok. George, el campesino. Ah, guau. ¿Qué es? Oh, no. Oh. Qué raro ese tiro. Fue rapidísima la forma en la que tenía que apretar nuevamente para hacer el lanzamiento. Ok. Fernando. Lluvia de granizo. Creo que el medio es el recomendado por mí. ¿Catcher? ¿Catcher es? Strike. Bien. Voy a cambiar tipo de tiro. Uf, ese está bueno. Casi. Bien. Sí, no se esperaba ese tiro. A ver. Oh, bola. No puede ser. Ok. Uno más. Vamos a... Probar suerte. Una más. Oh, no. Ya sabe que la tiramos fuera. Bola 2. Guau. No, no, no. Mal lanzamiento. Sí. ¡Eh, bola! Pero fue... Ahora, tiré dentro. Ahí. Oh, creo que acabó. No, mal lanzamiento nuevamente. ¿Qué? ¿Fue? Fue dentro. Creo que es porque mi lanzador está... Creo que es porque mi lanzador está cansado. Vamos a probar con Sergio. Oh, no. Corre. ¿Fue? Okay. Miguel, el costurero Miren, y esos tienen media estrella Nada más Son de la liga semiprofesional Imaginen esos de las ligas profesionales Ah, no va a tirar No Vamos aquí Lanzamiento perfecto Strike 1 Ah, no Vamos, tira Uy, un lanzamiento apurado Hola Aquí me está recomendando a mi Compañero, vamos a ver Lo siento Claro, cuando lo golpeo Cambien, pero no sé si Supongo que vuelven Uy, bien Strike 1 Vamos a hacerle un tiro arriba Uno más Oh, wow Se fue rápido No, 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 no Vamos Oh, ¿qué significa eso? No, salió Salió del campo No había muro Wow Más lanzamiento Vamos a cambiar Vamos a hacer un tiro más Y después que hay más de lanzada Porque ya está Me llamo cansada Más lanzamiento Más lanzamiento Vamos a cambiar de lanzada Ok 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 Ok, bola curva Otra vez Vamos a usarla Por la curva Pero esta vez Pegada a él Strike 2 Y aquí Esto nos recomienda Creo que eso significa Que nos recomienda Tirar ahí No, parece que Uf Bien Eliminado Ok No sé Cuántas lanzadoras tienen Pero tienen Dos Personas en la base Así Así que es el rojo Vamos a probar Otra vez Oh, cógela 5-4 Oh, terminó el partido Terminó el partido Ok Vamos a jugar Una más Pero Ya no hay un modo carrera Porque aquí Tenemos Equipos bajos Vamos a ver Si podemos ir a arcade Contra la EA También tenemos Contra Contra amigos Vamos a utilizar Ellos Ahora sí Contra los Bravos Ok Este El equipo Está bien Está bien Ah, elegir el equipo El estadio Storm Park Vamos a probar Storm Park No sé nada Bueno Jugamos en casa Storm Park Una tormenta atrás Oh, wow Está bueno Grande Esa es la revos Versus La cutthroats Ok Si ganamos Ok Vamos a probar A jugar Ahí Ok Ahora sí Tenemos comentarista Oh no Mal lanzamiento Strike Ah, ese es el tiro Anterior Creo Ufff Ufff No, 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 no Ok Ok ¿Qué pasó? Número 11 Kevin La bola de nieve Ok Nuestro turno Vamos a sacarla Ah, se veía Que era Se veía Con efecto Ok, va a caer Que se fuera Buena potencia Y contacto Tiene Oh no No puede ser ¿Cómo saber A dónde van a actuar Cada uno? Ok Porque todos Están parados En el mismo lugar Creo No, eso es un poco Más lejos A ver Oh no Pensé que iba Batear Para hacer lo que iba Ahí Ok, ese se mueve Bien Bien Tiene que bater Ahora Ok Marco Strike Strike Ah, se veía 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 Muy visto Este sí Uh No tienes Otro tipo de tiro Ah, está bueno Está bueno Hoy no resulta bueno Ah, pero ya lo tiene Nuestro jugador Ok Cambio de lado Ah, son tres Tiempos Un, dos, tres Un, dos Un, dos Un, dos Ok Y ahora batíamos Nosotros Un, otro de práctica ¿Qué? Ah, vuela Está bien Ok Se veía afuera Vamos Adentro Guau Ok Ya entiendo Cómo batir Mejor Se ve Cuando la pelota Va afuera Adentro Del Cuadrado Del rectángulo No sé Cómo se llama Esto Vendría a ser Un rectángulo La caja No sé Oh Está afuera Ok Guau 95 millas por hora 100 millas por hora No Vamos Strike 2 No creo que se arriesgue al tercero Seguro va a meterla Oh No Sí estaba adentro Ok Enrique Tiende puertas Tiende puertas Bien Sí, 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 sí Home run Ok Enrique Es el siguiente Richard El jefazo Ok Vamos a alejarnos un poco Oh no Ryan Necesitamos otro home run Ok Mejor sería Oh no Están eliminados Ok Rápido Son tres Ok Vamos a ver Creo que son cinco bateadores Tenemos que hacerlo rápido Estamos tardando demasiado Sí Sí Out Ok William Bien Strike 1 Mejor en el de abajo Strike 2 Oh no Se fue Oh Está cansado Nuestro lanzador Vamos a cambiarlo Mismo Ok Aquí se quedan dos Ojalá que sean dos bateadores Bien Sí Cambio de lado Qué rápido Ok Nuestro turno de batear Necesitamos Por lo menos Dos puntos más Ah no Vamos los dos Necesitamos todos los puntos Posibles Ahí está Oh Fuera Falta Ok Home run ¿Sí? Ah Mark Mark Se veía afuera Ok Otra vez Puedo ponerle cosas Para cuando juegue online Yamamoto Ahora sí Fuera del parque Fuera del parque Fuera del parque De home run Ok Vamos Vamos Bien Vale 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 ¡Oh, strike! ¡Ah! ¡No puede ser! ¡Sí, eso quería! ¡Uy, buen tiro! Espero que nos alcanzara para correr, si es un home run, tenemos 2 puntos. ¡No, falta! ¡Sí! ¡5! ¡5-2! Y creo que con eso, el siguiente, veamos, el siguiente tiempo. ¡No! ¡No me quedo matador! ¡Ah! ¡No está afuera! ¿No fue falta? Ok. Vamos a ir a la siguiente inning por él. ¡Torcera! Rey. Trem bala. Tenemos que mantener nuestro liderato aquí. ¡Corre! 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 ¡Sí! Que el primero de la primera base, vamos a abrir! ¡No, no va a tener! va a teana, es tan sencillo tiro perfecto oh wow ah a ver, ya no puedo poner nada bien de aquí si va a tirar si eso vamos a hacerle otra más aquí oh dear lo siento oh ufff le dio muy bien fernando, lluvia de granizo ya nos conoce fernando no 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 dirían a 2 5 a 5 no marco 5 a 5 bueno vamos a cambiar a nuestro lanzador vamos a cambiar el lanzador ya está cansado de nuestro aquí está mejor están iguales oh no arty artista está plena tiene más resistencia está buena oh como no 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 nos quedó uno todavía a ver vamos a ver si tú puedes Pero ahorita estás bien. A ver si no te riesgas a ti tirarlas todos fuera. Que vaya a primera base no es tan problemático. Bien. Eliminado. Ok. 7-5. Último turno para batear. Tenemos que hacer por lo menos 3 puntos para ganar. Comienza Enrique. Un bateo de prueba. Con esto nos movemos para darle... ¡Uf! ¡No! Cuanto más lejos del bate esté, mejor. A ver. Ahí está. Bien. Ok. Tenemos una en primera base. El rayo. El as. Ryan. Corre, 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 corre. Fuera en primera vez. Daniel. ¿Qué es eso? ¡Oh! 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 Ah, esto es bueno. Extractos. Creo que va a tirar el próximo si está adentro. Bien. Ah, falta. Ah, falta. Que viene una más. Bien. Ah, falta. Que viene una más. 75 y bueno ahí tienen éste es balística baseball aquí están los trofeos los logros clasificación trayectoria de ahí tenemos como una pequeña campaña donde vamos mejorando el equipo y arcade que ya tenemos todos los equipos con estrellas altas y bueno es el vídeo de hoy gracias por ver y hasta la próxima